Vamos perdiendo músicos y sobre todo músicos del área más del rock y eso va a repercutir en una de nuestras instalaciones que es la báscula en la que tenemos recursos, en la que tenemos espacios en los que la gente puede ensayar y puede desarrollar un hobby o una carrera profesional como es en la música y en este caso en el rock. La actividad está guay porque ellos tocan en grupo, que no solo tocan un instrumento sino que se ven de repente rodeados de los compañeros y compañeras tocando entonces de repente muchos salen de aquí diciendo yo quiero formar un grupo, que hago, no sé qué nosotros lo que hacemos es decirles, bueno, aparte de que ya sabes cómo funciona esto cómo se hace para tocar en conjunto, pues tienes estos recursos que te ofrece el ayuntamiento para poder seguir avanzando si quieres y después desarrollar una carrera, bien tú solo o tocando. La mayoría son personas que nunca en su vida han tocado ningún instrumento entonces para ellos es como un shock, en plan, wow, podemos hacer música a pesar de no haber hecho nunca nada, ningún tipo de actividad de este tipo y nada entonces con que se escuchen un poco, lo hemos preparado todo para que la actividad sea muy rítmica y tal, se ven ahí de repente haciendo esa canción y como que ya se da cuenta que en realidad la música es accesible para cualquiera.